Estamos en contacto ya con la ciudad de Quito, allá está el doctor Fernando Barragán, docente de la Universidad de Postgrado del Estado, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, avalado naturalmente por la Secretaría de Educación Superior, y es muy importante conocer cuál es el trabajo que en oferta académica ofrece la escuela de perspectiva estratégica. Así es que en este diálogo de interés para la colectividad, especialmente para los universitarios, graduados universitarios y también para profesionales de todo el país, estamos nosotros con nuestra señal informativa con frecuencia de radio en Cotopaxi, en Tungurahua, Bolívar, Pastaza y Chimborazo, y también en redes sociales y a través de Facebook, en vivo y en directo. Doctor Barragán, muy buenos días. Empecemos el diálogo sobre este tema que nos parece muy interesante y algo muy novedoso que tiene que difundirse y que conozca también, que conozcan los profesionales de acá del centro del país sobre la oferta académica del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Háblenos sobre qué es la prospectiva estratégica que oferta la escuela de esta universidad. Muy buenos días. Muy buenos días. Qué gusto saludarles. Qué gusto saludar también a través del noticiero, a todos los radioescuchas de todas estas provincias tan importantes en nuestro país, como ha mencionado, ¿no? Qué importante que es tener estos espacios también en estos medios de comunicación porque justamente nos permiten llegar con mayor cercanía a algunas provincias que a veces no tenemos esa facilidad de comunicar todas estas ideas, todas estas ofertas académicas que estamos generando, ¿no? Bueno, primero tal vez es importante mencionar que el Instituto de Altos Estudios Nacionales es la universidad de posgrados del Estado, ¿no? Es una universidad que ya se ha venido consolidando. Este año, de hecho, vamos a cumplir 50 años de vida institucional, lo cual es un hito sumamente importante. Es un hito también la construcción de la universidad porque es el primer espacio en el cual se ofreció, se ofertó la formación de posgrado, ¿no? Esta formación que cada vez es más importante. Sabemos que la educación cada vez necesita mayores niveles de especialización, necesita mayores niveles de formación. No es suficiente únicamente quedarse ya con el título de tercer nivel, sino que cada vez es más importante continuar esos procesos de reflexión académica que nos permitan profundizar nuestras capacidades, en este caso para una toma de decisiones, una toma de decisiones anticipadas, una toma de decisiones vinculadas con el futuro, ¿no? Cuando estamos hablando entonces desde la perspectiva, nosotros pertenecemos a la Escuela de Prospectiva Estratégica, que es una de las, más bien la única escuela enfocada justamente en el campo de la prospectiva en Ecuador. Y eso nos da un gran potencial, ¿no? Porque también siempre escuchamos la necesidad de tomar decisiones pensando mucho más allá del corto plazo, ¿no? Y esa ha sido una de las grandes dificultades que nosotros hemos tenido y siempre estamos apagando incendios y siempre estamos siendo muy reactivos frente a diversas problemáticas y sin ir a las bases estructurales de los problemas. ¿Qué es lo que nos propone la prospectiva? Nos propone justamente plantearnos unas visiones de mediano y largo plazo. Nos plantea tomar decisiones, entonces, no pensando únicamente en qué es lo que va a pasar mañana, sino qué es lo que va a pasar de aquí a cinco años, qué es lo que va a pasar de aquí a diez años. Y eso es sumamente importante porque estamos enfrentados a desafíos muy, muy grandes, ¿no? Por ejemplo, desafíos que vienen vinculados con el cambio climático son problemáticas que no van a poder ser resueltas en el corto ni en el mediano plazo, ¿no? Sino que tenemos que empezar en el largo plazo. Ustedes también nos comentaban, ¿no? Sobre todo esta problemática que estamos sintiendo en el Ecuador. El problema, por ejemplo, de la delincuencia. Son problemas muy, muy profundos. Son problemas que tienen unas raíces muy complicadas, ¿no es cierto? Y que tenemos que generar unas formas de visualizar, de comprender esas problemáticas que nos permitan tomar decisiones en el mediano y largo plazo. Entonces, eso es lo que nos está proponiendo la maestría en modelamiento prospectivo para la toma de decisiones. Es una maestría que en el nombre también ya se observa esta vinculación con la toma de decisiones, ¿no? Cada vez también sabemos que tomar decisiones es más complicado porque estamos frente a entornos muy complejos. Estamos frente a estos entornos que también los denominamos como caórticos, ¿no? Están entre una parte de caos y una parte de orden. Entonces, debemos tener modelos de tomas de decisiones que nos permitan adaptarnos justamente a lo que estamos viviendo. Entonces, esa es la propuesta académica que estamos planteando desde el IAM, desde la Escuela de Prospectiva y que la ponemos a disposición de toda la ciudadanía, ¿no? Estamos en este contexto de la pandemia trabajando en una modalidad virtual. Entonces, podemos llegar justamente a todas las provincias. Entonces, no es necesario que la gente viaje hasta Quito, sino que estamos utilizando todas estas herramientas de la tecnología para llegar a todo el Ecuador. Doctor Baracán, buenos días. Víctor Taral le saluda. El tema de toma de decisiones, sin lugar a dudas, nos ha puesto a prueba fundamentalmente en el tema del manejo de pandemia desde el inicio, inclusive hasta ahora, con el tema del manejo de la semaforización. Por ello, pues, en consecuencia, la toma de decisiones a través de un modelamiento prospectivo, pues podría mejorar inclusive el tema de comunicación para adaptar a la ciudadanía en cuestiones que determinen el bienestar social, sobre todo manejando el tema de pandemia. Porque en inicio no se sabía ni cómo tomar una decisión. ¿Esto es tan importante como para aplicarlo y poner en consideración a futuro, doctor Baracán? Completamente. La pandemia, en muchos casos, en un primer momento tal vez la pandemia nos generó toda esta incertidumbre que nos planteó y nos replanteó estos modelos de planificación con los cuales nosotros estamos trabajando. Y por ahí decíamos en qué modelo de planificación, en qué foda, por ejemplo, nosotros incluimos el hecho de que pueda haber una pandemia. Pero justamente cuando ya se empieza a generar más conocimiento, ya se vio una exploración en la cual varios ejercicios prospectivos realizados a nivel global no solamente veían como una probabilidad o como una posibilidad del hecho de que haya una pandemia, sino que ya tenían muy bien dibujado cuáles serían estas características. De hecho, este tipo de procesos sonóticos que da el origen a la pandemia ya estaba mapeado. Y se decía que si ese proceso sonótico, es decir, el cambio del reino del virus, el virus que antes actuaba en el reino animal, empieza a actuar en la parte más humana, que si ese proceso sonótico se daba en un lugar con unas características justamente como las que tiene China, una alta densidad, una alta movilidad, generaría este tipo de procesos. Entonces, se demuestra ahí que el pensamiento por escenarios, la planificación por escenarios, tiene toda su utilidad. Ahora, cuando ya llegamos justamente a la expansión, a esta propagación de la pandemia, y se empieza a enfrentar a diversos territorios, ¿cómo nosotros podemos generar una toma de decisiones frente a una dinámica totalmente evolutiva, totalmente cambiante? Y es justamente, ahí tenemos algunas de estas respuestas que vienen dado, como usted muy bien lo menciona, desde la parte de toma de decisiones. Primero, lo que nosotros tenemos que plantear es qué tipo de problemática estamos tratando de dar una solución, frente a qué estamos nosotros tomando decisiones, y ahí, por ejemplo, empezamos a caracterizar. Podemos nosotros ver si se trata de una dinámica caótica, por ejemplo, que es justamente cuando teníamos unos comportamientos de las variables sumamente impredecibles, que no teníamos los suficientes insumos de conocimiento para saber qué es lo que puede pasar, y es lo que nos pasaba muchísimo al inicio de la pandemia, cuando teníamos muy poca información científica sobre el comportamiento del virus, sobre los procesos de propagación, ¿no es cierto? Entonces, ahí teníamos un momento en el cual teníamos que generar unas prácticas totalmente novedosas, ¿no? Es decir, adaptar, ir tomando decisiones e irlas adaptando, ir también monitoreando esa toma de decisiones, ¿no? Pero mientras avanza la pandemia, mientras tenemos más conocimiento, entonces, esa incertidumbre empieza a disminuir sobre el comportamiento del virus, ¿no? Sin embargo, sigue continuando un tema sobre la cantidad de variables que tienen que estar incluidas dentro de nuestra toma de decisiones, estamos frente a unos mundos que son muy complejos, ¿no? En el sentido en el cual no puedo solamente tomar una decisión sobre un, sobre una variable, ¿no? sino que en las dinámicas sociales que nosotros estamos estudiando, en las dinámicas sociales que están ocurriendo, ¿no es cierto? Hay muchísimas variables, por ejemplo, en el caso del coronavirus tenemos una variable social del tema de contactos entre la población, tenemos otra variable sobre el tema de la dinámica económica, tenemos otra variable sobre el empleo, tenemos otra variable sobre la necesidad de la educación, entonces, son una toma de decisiones que tienen que considerar todas estas variables, ¿no? En ese caso, hablamos más bien de un escenario complejo frente a lo cual se requieren unas prácticas emergentes. Las prácticas emergentes son, cierro un poquito esa idea, son muy importantes porque permiten también hacer este análisis multinivel, ¿no? Sabemos que en la gestión de la pandemia no puede ser trabajado únicamente desde el Estado central, sino que tiene que estar vinculado con lo que hacen los gobiernos autónomos descentralizados, tiene que ver qué es lo que hace la ciudadanía, tiene que ver qué es lo que hacen los otros actores, ¿no? Entonces, justamente, este tipo de modelamientos prospectivos nos ayudan a la toma de decisiones, al monitoreo y al seguimiento. Doctor, ¿cuánto habría cambiado la realidad si se habrían tomado, por ejemplo, decisiones adecuadas en su momento? ¿Cuál habría sido la realidad actual? si se puede tomar en consecuencia lo que ha pasado? Ya, recordemos que lo que la pandemia nos ha causado, sin duda, es muchísimo dolor vinculado con un número de fallecidos extremadamente alto, ¿no? Entonces, si estos modelos de toma de decisiones nos ayudan a mejorar estos procesos en los cuales nosotros podemos readaptar qué es lo que nosotros vamos realizando y eso que en el caso de la pandemia implica la disminución de número de fallecidos, sin duda, creo que ahí tenemos una herramienta fundamental, ¿no? Cuando nosotros también estamos planteando estos elementos, estamos hablando de diversos tipos de futuros, ¿no? Porque a muchos también a veces se confunde cuando hablamos de la perspectiva, se piensa que estamos tratando de adivinar algún futuro, ¿no? Eso sin duda desde el campo científico no tiene ningún asidero, no tiene ninguna base, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros estamos planteando es que los futuros, los escenarios que nosotros podemos ir construyendo son diferentes, son variables, ¿no es cierto? Pero todo eso va a depender justamente de esas acciones que nosotros estamos tomando en el presente. Perfecto. Doctor, vamos aprovechando al máximo este diálogo con usted, a quienes están escuchando la radio acá en el centro del país, en Radio Bonita de Río Bamba, estamos entrevistando al doctor Fernando Barragán, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, sobre esta propuesta académica, una maestría, que viene desde la escuela de prospectiva y que ofrece esta maestría para todos los ecuatorianos en el modelamiento prospectivo para la toma de decisiones. Vamos entregándoles información concreta sobre esta maestría, qué tiempo de duración, qué costo tiene esta maestría, a quienes va dirigidos y finalmente, pues, es el graduado de la maestría en modelamiento prospectivo para la toma de decisiones, qué tipo de conocimientos adquiere y para qué le sirve poner en práctica. Muchísimas gracias, es sumamente importante esto porque nos permite justamente puntualizar algunas de las cátedras que los estudiantes van a revisar en esta maestría, ¿no? Voy a empezar por ahí. Por ejemplo, tenemos una cátedra sobre pensamiento estratégico en complejidad que nos permite justamente visualizar estos elementos que estábamos comentando, ¿no? Estamos frente a escenarios complejos, escenarios que implican muchos niveles, implican también muchos actores, entonces, eso nos permite analizar esa cátedra, ¿no? Tenemos una cátedra sobre análisis y visualización de datos, utilizar las últimas tecnologías que nos permiten analizar los datos, cada vez estamos más enfrentados a temas de Big Data, a inteligencia artificial, entonces, también se analiza ese tipo de temáticas, ¿no? Tenemos una cátedra de liderazgo estratégico, sin duda, el liderazgo es clave para tomar decisiones, tenemos otra cátedra sobre enfoques transdisciplinarios de investigación, aquí subrayamos la transdisciplina porque no podemos tampoco construir futuros desde una mirada unilateral, ¿no? Es decir, no puedo construir futuro únicamente desde el lado de la ingeniería, no puedo construir futuros únicamente desde el lado de las leyes, no puedo construir futuro únicamente desde el lado de la geografía, ¿no? Sino que necesitamos hacer este diálogo de ciencias. Investigarlo, investigar sobre todo. Exactamente, de hecho, está totalmente vinculado con la investigación, esa cátedra. Tenemos otra cátedra de anticipación temprana que nos permite justamente construir estos sistemas de monitoreo, ¿no? Y tomar decisiones tempranamente, tenemos vigilancia tecnológica e innovación, justamente trata de visualizar cuáles son estos cambios tecnológicos, ¿no? Y anticiparnos frente a eso. Tenemos la cátedra de moderamiento prospectivo que analiza las metodologías que nos permiten construir esos escenarios nuestros otros procesos de modelamiento prospectivo. Tenemos una cátedra de gobernanza participativa, es decir, cómo tomamos decisiones, pero incluyendo a la ciudadanía, incluyendo diversos actores. Tenemos una cátedra de inteligencias múltiples y toma decisiones porque no solamente la toma de decisiones requiere tener un solo tipo de inteligencias, ¿no? sino desarrollar toda esa capacidad. Y tenemos una cátedra de planificación prospectiva que lo que nos permite es toda esta mirada de futuro, traerla a ya decisiones estratégicas en el presente, ¿no? Cómo yo estoy tomando esas decisiones, cómo voy a ir logrando ese escenario deseado, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos de los elementos de las cátedras que los estudiantes van a poder profundizar. La maestría tiene una duración de un año en su totalidad, ¿no? ¿Qué implica eso? En ese año nosotros vamos a tener todas estas cátedras que yo les he comentado pero durante ese año también los estudiantes van a desarrollar un proyecto de titulación que se refiere a un artículo científico o se refiere a una aplicación metodológica de prospectiva, ¿no? Entonces, dentro del año se culmina también con eso, es un desafío importante, por eso también convocamos justamente a la ciudadanía que está muy, muy interesada en estas temáticas. El costo inicialmente está planteado en 5,398 y lo digo inicialmente porque también tenemos todo un programa de becas, ¿no es cierto?, que ayuda a disminuir los costos en algunos casos, por ejemplo, de excelencia académica o en casos en los cuales justamente por la situación socioeconómica del postulante se lo requiera y también tenemos una serie de descuentos, ¿no? cuando ya los estudiantes puedan inscribirse van a poder visualizar todos los descuentos que se están planteando en este momento, entonces... Pero aquí una pregunta directa, ¿el costo es de 5,000? ¿Hay cash o hay método de pago? De hecho, para la parte de la inscripción es únicamente 30 dólares, ¿no? Entonces, después, una vez que ya tenemos la inscripción y pasamos a la siguiente fase, tenemos una matrícula y de 400 dólares y después tenemos la parte de la colegiatura, ¿no? Que sería los 4,968, entonces, sí estaba un poquito en el tiempo, ¿no? No es que todo, tenemos que pagarlo cash al inicio, ¿no? De hecho, eso también va de la mano con todo este proceso de selección, el cual incluye también una entrevista, incluye unos exámenes que justamente nos permitan a nosotros también visualizar que los postulantes justamente vayan de la mano de este desafío que implica una maestría. ¿Hacia quiénes va dirigido esta maestría? Sí, esa pregunta también es muy importante, ¿no? Porque hay muchas maestrías que están muy enfocadas en un perfil profesional específico, ¿no? En este caso, lo que nosotros estamos planteando es esta maestría va justamente a las personas que están en la parte de la toma de decisiones, ¿no? O que desean estar en la parte de toma de decisiones. Entonces, más bien está enfocado justamente en las personas que quieren llegar a estos cargos de toma de decisiones, incluso más allá de cuál profesión pueda tener, ¿no? ¿Por qué eso? Justamente porque lo que comentábamos hace un momento, estamos totalmente convencidos de que ese futuro necesita de unas miradas transdisciplinarias, ¿no? No podemos ver únicamente, por ejemplo, los prospectivistas van a ser la gente que viene, me invento en este momento, de la arquitectura, ¿no es cierto? Sino que los prospectivistas van a ser la gente que viene de la arquitectura, pero también la gente que viene desde las ciencias de la salud, la gente que viene desde la parte de planificación, entonces generábamos ahí todo un diálogo de ciencias y eso es lo que nos permite también abordar problemáticas complejas, problemáticas que vienen desde múltiples ciencias, ¿no? Fernando, lo que nos pone en contexto sin lugar a dudas es que la toma de decisiones es un eje transversal a todo proceso, pero ¿cómo diferenciar ya en el contexto final como para poner en el mensaje a nuestra amable audiencia, ¿cómo diferenciar lo adecuado pese a que no sea políticamente correcto? Ya, perfecto, ahí estamos justamente en esos escenarios en los cuales no podemos divorciar, ¿no? Esto es lo políticamente correcto, esta es la parte técnica, por ejemplo, correcta, si se quiere, ¿no? Sino que tenemos modelos en los cuales nosotros logramos articular estos elementos, ¿no? ¿Cómo logramos articular eso? Justamente mencionábamos una de las cátedras muy importantes de la gobernanza participativa. Ahí estamos hablando justamente de esa toma de decisiones que está totalmente enmarcado en un escenario político, ¿no es cierto? Que en la cual analizamos justamente cuáles son las competencias de los diferentes niveles, pero también fomentamos estos procesos de participación ciudadana, ¿no? Donde logramos que estas decisiones no sean tomadas desde la parte alta hasta la parte baja, ¿no? Este modelo que se llama mucho el top down. Así es. ¿Cierto? Sino más bien logramos que desde unos ámbitos de participación, la ciudadanía también incida en esa toma de decisiones, ¿no? Y fomentando estos procesos más bien desde la parte baja hacia alta, stop bottom up, y a eso justamente se refiere esa gobernanza participativa. Entonces, no tenemos que divorciar el ámbito político del ámbito técnico, sino más bien lograr que la ciudadanía cada vez se posicione como un actor fundamental en esa toma de decisiones y con eso realmente lograr que esa toma de decisiones sea proceso, sea producto de procesos de concertación ciudadana, ¿no? Y eso es lo que fortalece también en el mediano y largo plazo, porque ¿qué es lo que pasa cuando un político toma una decisión pensando tal vez únicamente en su temporalidad de los cuatro años, ¿no? Cambia el político y cambia todo, y eso es lo que muchas veces lo vemos, ¿no? Cuando nosotros tomamos una, generamos procesos de toma de decisiones con participación ciudadana, tenemos una gran capacidad de que esos procesos sean de mucho más largo aliento, ¿no? Entonces, por ahí también estamos tratando de generar una incidencia en ese modelo de toma de decisiones, de hecho, hemos venido trabajando también con las instituciones estatales vinculadas con la planificación en largo plazo, ¿no es cierto? Construyendo, por ejemplo, un primer esquema metodológico sobre cómo deberían hacer la planificación de largo plazo las instituciones públicas, ¿no es cierto? Es una ausencia que teníamos a nivel metodológico. Absolutamente. Y que en ese momento también lo estamos posicionando como una de las alternativas para que esta toma de decisiones vaya mucho más allá de esos tiempos políticos. Qué importante y qué interesante tema, Fernando, sin lugar a dudas, pues nos concita el interés, la invitación para cada uno de nuestros amables oyentes, para quienes nos escuchan a nivel del mundo entero, también en la transmisión de Facebook Live, para que puedan ser partícipes de esta importantísima maestría, no me queda más que felicitar en realidad porque pues efectivamente la toma de decisiones es un eje transversal y así se lo debe tomar como una como una importancia en el en el eje de manejar adecuadamente cualquier tipo de circunstancia. Claro, y doctor Barragán, felicitaciones al Instituto de Altos Estudios Nacionales, porque es la primera propuesta que se hace de este tipo de maestrías acá en el Ecuador y es la única universidad, ¿no? Completamente, sí, es la única universidad que tiene una escuela de prospectiva, ¿no es cierto? Es una temática clave, tenemos que sobrepasar esta mirada cortoplastista, como lo mencionaba al inicio, y la invitación queda, ¿no? Para todos los radioescuchas, decimos que en la prospectiva la invitación queda hacia mirar más profundo, hacia mirar más adelante, hacia mirar más amplio, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir realmente plantear modelos de desarrollo mucho más, mucho más adecuados, ¿no? Y nos va a permitir mejorar las condiciones de vida en las cuales actualmente estamos. Doctor, este es un cupo limitado porque hasta el treinta y uno de este mes hay la posibilidad de inscribirse, ¿no? Sí, estamos en la parte final básicamente de estos procesos de difusión, la fecha está hasta el treinta y uno, de acuerdo un poco al interés de la ciudadanía, tal vez se puede ver un poquito de de una semana más, tal vez, pero la fecha inicial está hasta el treinta y uno, entonces, más bien la invitación a que la gente interesada, más bien ya, pueda hacer este proceso de postulación, como les decía, la primera postulación se hace únicamente con esta matriculación que tiene este este primer costo de treinta dólares, entonces, eso es lo único necesario hasta este fin de mes, ¿no? Hasta este treinta de de enero. Doctor, muchas gracias, éxitos, y estamos siempre en contacto cada vez que existe esta posibilidad de socializar, ¿no? Las propuestas que hace el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias por el espacio, un saludo cordial a todas y todos. Muchas gracias.